Hola, amigos, son las 2 en punto. Para poder empezar, mi nombre es Elaine King y soy experta en finanzas familiares, específicamente en salud financiera, todo lo que tenga que ver con la familia, con tus finanzas, con tu empresa. Y estoy feliz de estar aquí contigo en este live de cómo hacer un presupuesto. Escogí este tema específicamente porque en todos los años de carrera que he tenido, han sido 20 años ya, empecé bien chiquita, siempre me preguntan, Elaine, si tuvieras un tip para las personas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese superpoder o esa habilidad de poder conquistar tus finanzas? Y yo siempre respondo, igual, digo, dominar tu presupuesto. Si dominas tu presupuesto, vas a poder conquistar tus finanzas, vas a poder tener más control. Pero hoy día te voy a explicar de una forma, quizás que voy a borrarte, espero, creencias limitantes de algunos de ustedes, que un presupuesto no es para ajustarse a los pantalones, tanto como es para liberar esos objetivos y sueños y poder alcanzarlos. Entonces, vamos a empezar. No sé si, Ítalo, ¿estás por ahí? ¿Tienes las láminas para poderlas poner? Sería buenísimo poner las láminas. OK. Genial. Entonces, ¿cómo armar mi presupuesto mensual? La importancia de construir tu presupuesto. La segunda lámina está hablando un poquito de la agenda. Más o menos de cómo vamos a dividir nuestro tiempo juntos. Bueno, ahí salgo en una foto con 6 libros, 6 libros, el séptimo lo voy a publicar Dios mediante en agosto, en Lima. Si alguno de ustedes se está escuchando de Lima, vamos a publicar ese libro que es Saltarín y sus amigos. Bueno, los objetivos. Actualiza tu presupuesto. Algunas personas le llaman flujo de caja. Algunas personas se confunden porque el flujo de caja es todo lo que entra y todo lo que sale. Y muchos años yo he pensado en un presupuesto como un flujo de caja porque es todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, quizás voy a usar esa palabra, voy a tratar de usar solo presupuesto, pero en realidad un presupuesto es igual a un flujo de caja. Es como una máquina registradora, lo que entra y lo que sale. El segundo es asegúrate que tu dinero está alineado con tus metas. Yo puedo hablar horas de horas de horas de lo que es un presupuesto, un balance, un flujo de caja y puedo entrar por una oreja y puede salir por la otra, pero tiene que ser personalizado, personalizado a lo que a ti te gusta hacer. Entonces, no sé si están escribiendo ustedes, pero escriban qué les gusta hacer. Les gusta dibujar, les gusta crear, les gusta vender, les gusta construir. Entonces, ese presupuesto tiene que tener todos los elementos que te gustan hacer a ti porque si no es aburrido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar contestando la primera pregunta. La primera pregunta es, en la siguiente lámina, es qué es un presupuesto y cómo lo hago. ¿Qué es un presupuesto y cómo lo hago? Bueno, algunos de ustedes que están en la compu, no sé si están en el teléfono, pero están en la compu, pueden entrar a una página web que se llama ifidy.com, entren al menú de herramientas y ahí van a bajar una ventanita y van a ver presupuestador. Si tienen un minuto, les voy a dar un minuto, pueden bajarlo. Es un PDF, es gratuito. Guárdanlo en su computadora y a medida que escuchen este video, quizás puedan hasta seguirme y empezar a poner números en su presupuesto. Algunos de ustedes tienen un presupuesto y los felicito, la verdad. Y de repente están escuchando este live solo para ver si pueden mejorarlo un poquito. Y algunos de ustedes quizás nunca han hecho un presupuesto. Entonces, voy a hablarles en general, ¿OK? Entonces, algunos de ustedes de repente me dicen, sí, Len, yo ya tengo, ya la, pero, bueno, hay herramientas. Entonces, el presupuesto se divide en 2. La parte de arriba, si están viendo la pantalla, se llama tus ingresos. Algunos de ustedes que son freelancers o están emprendiendo, ese tema es un poco delicado porque si bien es buenísimo tener un sueldo y todos los meses entra lo mismo, muchos de nosotros, empresarios, emprendedores, nuestros sueldos son variables. Entonces, lo que yo he hecho en este presupuesto o en este marco que dice el presupuestador, tiene tu sueldo fijo porque de repente tienes un cliente o tienes alguna trabajo fijo, de repente bajo, pero fijo, ponlo ahí. Estamos en mayo, o sea, que puedes empezar a poner tu número ahí. Variable. Variable serían comisiones o de repente clientes que entran y salen y no son necesariamente mensuales o anuales. Luego tienes el sueldo fijo de tu cónyuge, sería de tu esposa o tu esposo o tu amigo. En realidad depende de con quién estás y cómo estás manteniendo tu casa, ¿no? Luego es la gratificación para aquellos que están escuchando desde Perú, yo soy peruana, los julios y los diciembres, los que tienen sueldos fijos les dan un sueldo más. Muchos de las personas en Latinoamérica tienen un sueldo más. Bueno, esa es la gratis. Le dicen la gratis, la gratificación. Luego también dice otros ingresos. Algunos tienen la suerte de poder tener intereses y dividendos. ¿Qué son esos? Intereses y dividendos son lo que te da tu cuenta de ahorros, son los intereses. Lo que te dan tus acciones de la bolsa son tus dividendos. Y eso, quieras o no quieras, pueden ser 5 soles, pueden ser 50 soles, pueden ser 500. Eso todo suma, todo suma. Luego, alquileres en bienes raíces. Algunos de ustedes que están escuchando quizás tengan ese alquiler, de repente se mudaron con sus padres y están alquilando su departamento. O es muy bueno tener eso porque yo lo que les voy a decir al final, y bueno, se los digo ahorita, es proyectar. De repente ahora no lo tienen, pero en 3 años lo van a querer. Después está la pensión y seguro social, que muchos de ustedes, pues, ni modo, no lo van a tener. Estamos muy jóvenes para poder pensar en eso, pero siempre es bueno tenerlo ahí. Y otros. Otros pueden ser regalos o de repente comisiones esporádicas que tengan. Ventas, de repente algunos de ustedes están organizando su oficina o su casa y han vendido una computadora antigua. Cualquier cosa que entre a tu bolsillo tienes que ponerlo ahí. Esta es la parte de ingresos. Ahora vamos a la parte de gastos. No sé si ustedes me quieran decir si la entendieron bien la parte de ingresos porque la parte de gastos es un poquito más complicada. Pero la parte de ingresos es sencillita. La parte de gastos se divide en 2. Y yo siempre digo esto, bueno, por lo menos soy constante, pero siempre digo esto, es que la clave de tener independencia, independencia financiera, es mantener tus gastos fijos bajos. No sé si me han escuchado, tener sus gastos fijos bajos. ¿OK? Entonces, la página web nuevamente es ifaidi, I de iglesia, F de Fernando, A de amigo, Y de yo-yo, D de dinero y I de iglesia. En realidad eso es ifaidi.com, Instituto de Finanzas de Familia, de la familia y el dinero, ifaidi. Instituto de la familia y el dinero. Bueno, entonces, estábamos hablando de los ingresos y ahora vamos a los gastos. Los gastos son todo lo que sale, ¿OK? Entonces, ese presupuesto vamos a dividir los gastos entre fijos y variables. Habíamos hablado de que la clave para tener independencia financiera, que todos queremos, independencia o libertad, en realidad, porque uno puede trabajar, pero tiene libertad financiera. Es lo que quiero para ti. Gastos fijos. Gastos fijos son cosas esenciales. Y ahora en las noticias, con la pandemia, etcétera, están escuchando mucho de eso, que son cosas esenciales. Esenciales son la comida, cosas que necesitas gastar, tengas o no tengas ingresos. La medicina, la gasolina en algunos casos, el celular, por supuesto, la luz para la computadora. Y algunas cosas esenciales en mi caso son suscripciones. Por ejemplo, mi Outlook, mi Zoom. Tengo diferentes suscripciones a sistemas Intuit, mi sistema de facturación. Todo para mí eso es fijo. Están ingresos o no, igual los tengo que pagar porque hay que mantener la empresa caminando. OK. Entonces, ¿qué puse ahí? Casa o alquiler. Seguro de salud. Mantenimiento de la casa. Luz, agua, cable. Teléfono, celular, colegios para aquellos que tienen hermanos o hijos, seguro de auto y otros. Hice otra categoría específica que son deudas. Mi meta también sería que ustedes eliminen las deudas negativas, que son las tarjetas de crédito. Establecer un hábito de pagar siempre, siempre el saldo. ¿Y cómo se hace eso? No pasando la tarjeta de crédito cuando no tienes el dinero en 45 días. Entonces, ¿qué tipo de deudas puedes tener? La casa, la hipoteca, el préstamo del auto, un préstamo personal, tarjetas de crédito, o otras obligaciones que de repente podemos tener. Luego están los variables. Ahora, los variables son cosas que no son necesarias. La clave está en que no son necesarias. Sí son bonitas tenerlas y sí, vivimos una vez, hay que vivir la vida, pero hay que categorizarlas en variables. Y las variables son el transporte, a veces la gasolina, que es variable, los viajes, limpieza. Podemos limpiar la casa. No tenemos que contratar a alguien a que limpie la casa. Farmacia es variable porque a veces vamos a la farmacia y compramos más que remedios. Y el supermercado es variable porque a veces vamos a un mercado y comemos más que comida. La ropa es variable. También los almuerzos, las salidas son variables. Los regalos son variables. Es importante dar regalos, pero también hay que tener su presupuesto, los restaurantes, los conciertos, entretenimientos y ahorro. Entonces, sumamos esa columna y acá la clave está en poder proyectar todos los meses. Ahorita vamos a hacer mayo, pero me gustaría que tú puedas pensar en cómo van a ser mis gastos en junio, cómo van a ser mis gastos en agosto, en julio, en agosto. ¿Cómo van a ser mis gastos en diciembre? Eso es muy interesante poder proyectarse porque si tú te proyectas y planificas bien tus finanzas, hay una probabilidad muy alta que vas a llegar. Entonces, para finalizar esto, ingresos, gastos fijos, gastos variables, tu fondo de emergencia. En otra ocasión vamos a hacer un live y vamos a explicar qué es eso. Si no, puedes ver mi canal de YouTube y ahí tengo un videito. Revisar semanalmente es importante. Mensualmente, si ya eres un as. Deudas, ahorro con nombre. Ahí hay que poner el ahorro. No sé si ven ahí que en variable está ahorro. Es importante poner un monto de ahorro. Y otros recursos de apps. ¿A qué me refiero con eso? Que preguntar a tu banco. En Perú hay algunos bancos que ya tienen sus aplicativos. Y ahí puedes administrar tus cuentas para que no te salgas de tu presupuesto. En Estados Unidos hay un aplicativo, no sé si lo puedan bajar, que se llama mint.com. M-I-N-T.com. Es muy bueno porque puedes establecer tu presupuesto y te da alertas cuando te pasas de tu presupuesto porque se encaja, se engancha con tu banco. OK. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina es la segunda página del presupuestador. Lo lindo de este presupuestador es que te evalúa más o menos cómo está el ratio entre tus fijos, tus deudas, tus variables y tus ahorros. Idealmente deberías de tener hasta el modelo 15% de tus ingresos en ahorros. Tus fijos deberían de ser 35%, tus deudas no más de 35% y tus variables 15%. Entonces, este presupuestador te va a evaluar más o menos cómo vas mes a mes. Y abajo te enseña cómo vas en las diferentes categorías para que veas el progreso y cómo vas mejorando. Si tienen alguna pregunta, la vamos a ver al final de este live. OK. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ya que los convencí que tienen que tener un presupuesto sí o sí, pero categorizarlo entre fijos y variables o mejorar su presupuesto porque no puedo asumir que todos no tienen un presupuesto. Quizás algunos de ustedes sí lo tienen. Y lo pueden estar haciendo en Excel o en un lápiz y un papel. No importa. No hay una forma correcta de hacer un presupuesto. Lo debería haber mencionado anteriormente. No hay una forma correcta. Yo tengo una amiga que tiene su presupuesto en documento Word. Otra amiga que lo hace en una agenda. Tengo una amiga que tiene una hoja de Excel. O sea, depende de lo que a ti te guste y te sientas cómoda. También hay templates en Microsoft gratuitos de presupuestos. Entonces, ahora que estamos ya hablando de eso, vamos a hablar de cómo hacer ese presupuesto que ya lo hablamos. Pero ahora quiero darte algunos ejemplos. Entonces, concretamente, para hacer el presupuesto tienes que tener en cuenta de categorizar tus ingresos, categorizar tus gastos, analizar la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, identificar si la periodicidad, o sea, identificar la periodicidad y dividirlo por mes. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a ver en este cuadrito que dice alquiler, 2,000 soles. ¿No? Alimentos, 300. Colegio de hijos, 80. Colegio de hijos temporal. La matrícula. La matrícula a veces viene una vez al año y desbanca a muchas personas. Entonces, lo que yo recomiendo es que dividamos esos gastos que vienen una vez al año entre 12 y podamos provisionar. El uso del agua es mensual. El teléfono, pues, es mensual. El detenimiento también. Los impuestos de la casa y los árbitros. También puedes dividirlos entre 12 y provisionar. Un ejemplo que es un poquito más aterrizado, quizás, los gastos de regalos de Navidad o los gastos del Día de la Madre. Los puedes dividir entre 12 y poder provisionar. Así como tu chanchito, pero para Navidad. Porque en Navidad todos gastamos mucho. Más de lo normal. No es que mucho. Más de lo normal. Entonces, en este ejemplo, los gastos mensuales prescindibles son alimentos y restaurantes. Prescindibles, ¿por qué? Porque se pueden reducir. El luz y el agua te parece mentira, pero a veces sí apagas la luz. Si no la estás usando, el televisor, la computadora, cierras el caño o si ahorras el agua cuando te bañas, puedes ahorrar un 20% en eso. Entonces, ahí en ese ejemplo puse que podías ahorrar. El teléfono, pues, también lo puedes ahorrar, sobre todo ahora si estás en tu casa y tienes Wi-Fi y no tienes que usar tus megas y el entretenimiento también se puede reducir. En ese ejemplo, abajo en el cuadrito, te estoy poniendo que los alimentos, los restaurantes se podían reducir 100 soles, el agua se podía reducir 20, el teléfono se podía reducir 20, y el entretenimiento se podía reducir 50. En el ejemplo de Rodrigo que te voy a dar y en el ejemplo de Paola, te voy a explicar por qué es importante ahorrar ese dinerito en variables para poder alimentar tus fondos de superación y tus fondos de ahorro. OK. Vamos a la siguiente. La siguiente es cómo sacarle provecho a tu presupuesto. Entonces, en este presupuesto que te he dado es todos los meses. Pero yo lo que quiero es que tú lo hagas por año también. Porque este año es un año un poco difícil. Podemos ser muy optimistas, a menos de que ustedes estén vendiendo máscaras, termómetros o algo así, una invención que cubre la pandemia. Pues, las proyecciones no son tan optimistas. Pero es importante poder proyectarnos a diferentes años, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo quiero que hicieran, que hagan, si pueden. Aparte del presupuesto, proyecciones para tu economía familiar. Un ejemplo, cómo variable puede estar de más o un gasto anual debe ser ahorrado mensualmente. Pero ahí digo inicial y pongo proyectado. Por ejemplo, en mayo, tus gastos son 7,000 soles, digamos. Y tus ingresos son 7,000 soles y tus gastos son 3,000. Este es tu proyectado. Pero tu actual es que no ganaste tanto, ganaste 6,000, pero gastaste menos, gastaste 2,000. Entonces, tu neto termina siendo 4 igual que el proyectado. Muy bien. Entonces, y el anual sería el promedio. Entonces, lo que quiero que te lleves de este cuadro es que siempre cuando hagas su presupuesto tengas una columna que diga, Elaine me dijo que esto es en un mundo perfecto. O sea, este es mi proyectado y este es mi actual. Y todos los meses evaluar en dónde es que puedo mejorar. Siempre y cuando llegues a tu promedio anualizado. Es un poco complicado, pero vale la pena. Créeme que vale la pena. Y así quiero que lo lleves a tu emprendimiento. Es muy importante hacer eso para tu emprendimiento. Y algunos de ustedes que están empezando su emprendimiento, es importante hacerlo para ver qué tan realista o no realista son los números. Y cuando están buscando préstamos, el banco les va a pedir ese tipo de estados de cuenta. OK. Ese ejemplo que usé es un ejemplo también de una empresa. OK. Entonces, vamos a los ejemplos. ¿Están listos? ¿Están listos para los ejemplos? OK. Les voy a presentar en la siguiente lámina, les voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo está casado. Tiene 35 años, es independiente, independiente mentalmente, independiente profesionalmente. Tiene un puesto de asesorios, gana variables según las ventas de su negocio. En promedio, más o menos 3,500 soles. Tiene 2 hijos que están en el colegio. El mayor va el próximo año al colegio también y vive con su familia en un departamento alquilado en Aten. Le gusta ir al cine con su familia. Entonces, vamos a ver el cuadrito que les he hecho. Mes 1, mes 2 y mes 3. Sus fijos, como habíamos dicho, en realidad no tiene fijos, son variables, porque gana desde ventas. 3,200, un mes, 3,000, otro mes, 3,500, otro mes. Entonces, es muy difícil para Rodrigo proyectarse. Sin embargo, tiene gastos fijos. El alquiler, que es 1,200, lo ves en mes 1, mes 2 y mes 3, es lo mismo. Su comida, que él se está tratando de mantener en ese número, 700, 700, 700. Las salidas, educación de sus hijos, obligaciones, compras, actividades, también es lo mismo. Seguros, transporte, salud, deporte, teléfono y suscripciones. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Esto todo suma 4,350. Claro, él gana 3,200 y gasta 4,350. Tiene un pequeño déficit de 1,150 soles. Y para aquellos que me están escuchando de otros países, 1,150 pesos o dólares. ¿Dónde podría bajar? ¿Dónde podría bajar Rodrigo? Para eso, ayuda mucho la definición de gastos fijos y variables. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿El alquiler? ¿Lo quiero o lo necesito? Lo necesito porque es el alquiler. Bueno, siempre uno se puede mudar con un familiar, pero eso es, o sea, tenemos que buscar 1,150 soles. ¿Qué podría bajar? Las salidas, podría ser 250. Obligaciones, las compras, podría bajar 250. Ahí vamos 500, más o menos. Actividades, podríamos bajar con 700. Suscripciones, otras salidas. Son 100 más. Hay 2 salidas. O sea, que si sale mucho, pues hay que ahorrarlo. Entonces, podría ahorrarse como 1,000 soles y va a tener un déficit de 150, pero van a haber meses que va a vender más. Entonces, él tiene que promediar para que le pueda alcanzar y de repente usar o un préstamo o ahorros, el fondo de emergencia, que un día estos le voy a enseñar cómo hacer, y para poder, para que le alcance el mes, básicamente. Algunos de ustedes de repente me están diciendo, ¿por qué no se cambia de trabajo? Bueno, sí, también puede cambiarse de trabajo o puede conseguirse un roommate, ¿no? Ya que es independiente. Es un compañero de cuarto y puede reducir esos 1,200. Claro. Son algunas ideas. Pero quiero que piensen también, de repente en las preguntas, cuando voy a abrir el live para preguntas, quiero que ustedes me digan, ¿qué harías si tú fueras Rodrigo? Y ahorros, necesita hacer espacio para ahorrar para su carro, bueno, no para su carro, pero su fondo de emergencia, de todas maneras. OK. Vamos a la siguiente. La siguiente es Paola. Paola es soltera, tiene 28 años, es diseñadora gráfica, trabaja en una agencia de marketing, pero también tiene trabajos como independiente. Su trabajo en la agencia le paga mensual 2,300 soles, como independiente tiene meses altos de agosto y noviembre. Más o menos un promedio de 1,200. Y el resto de meses del año, entre un promedio de 500 soles, viene, vive, vive en un departamento alquilado en lince, quiere comprarse un auto. Entonces, importante, cuando uno está haciendo un detox de un presupuesto o está ahorrando, es importante saber para qué está ahorrando. Rodrigo está ahorrando para la educación de sus hijos. Paola está ahorrando para un auto. OK. Vamos a ver el presupuesto de Paola. Los fijos de Paola son 2,300 porque trabaja en una agencia de marketing. Y sus variables son 900. Suman 3,200 soles. Esos son sus ingresos. Sus gastos, bueno, ahí vas la casa, la comida, las utilidades, todos lo mismo, mes 1, mes 2, mes 3, como verás, todos son fijos, fijos, fijos. Son 2,800. 2,800 menos 3,200 son 400 soles que básicamente tiene espacio para ahorrar. Muy bien, Paola. Esos 400 tendrán que estar asignados al fondo de emergencia de Paola, un porcentaje y un porcentaje al fondo de auto, ¿no? O sea, porque si me preguntan qué hago con ese excedente, yo lo pondría un poco para el auto y un poco para el fondo de emergencia. Y vamos a ver si están, si quieren hacer un poquito más este ejercicio, ¿dónde más podrías reducir los gastos de Paola? A ver, vamos a ver. Casa, comida, utilidades, salidas, obligaciones, compras, actividades, transporte, seguro, salud, deporte, teléfonos. Bueno, las salidas, ¿no? Porque están ahí 2 veces y parece que gasta bastante en salidas y las compras. Algunas cosas podría reducirlas. Cuando tienes un fondo y un propósito, es mucho más fácil reducir, porque reducir sin un propósito no tiene caso. Entonces, a Paola le vamos a decir que empiece su fondo de auto y su fondo de emergencia. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y esta pregunta es para ti. ¿Cómo estás manejando tu presupuesto? ¿Cómo lo manejas? ¿Lo manejas en papel? ¿Lo manejas en Excel? ¿Lo haces semanalmente? ¿Lo haces diariamente? ¿Lo haces mensual? ¿Lo haces anual? ¿No lo haces? ¿Cómo haces tu presupuesto? No sé si tienen algunas preguntas. Preguntas, mientras que van pensando en preguntas y le vamos diciendo a Mariel que nos pase las preguntas, yo les voy a contar cómo hago yo mi presupuesto. Mi presupuesto lo hago en una hoja de Excel. Y lo hago en una hoja de Excel porque los aplicativos para mí no son flexibles, suficientemente flexibles, porque a mí me gusta hacer proyecciones, me gusta ponerle colores, me gusta proyectar mes a mes, me gusta ver diferentes años, me gusta hacer diferentes separatas, lo hago mensualmente, sobre todo cuando voy a hacer los pagos mensuales, me meto a mi presupuesto y veo los ingresos de diferentes fuentes y los egresos y lo comparo mes a mes para ver dónde pueden haber mejoras y me proyecto, en mi caso yo vivo en una casa y la casa cada trimestre me llega una cuenta grande de seguro de la casa porque estoy en una zona que se puede inundar el agua, entonces gastos de casa, gastos de, el seguro es contra viento, contra huracán, contra agua, entonces yo tengo que presupuestar y provisionar para esos meses. Bueno, ya han pasado 30 minutos, les he contado más o menos lo que es un presupuesto, cómo hacer un presupuesto, les he dado dos ejemplos de Rodrigo y Paola, les he dado un tip para proyectarse, les he contado un poquito de mi forma de hacer un presupuesto y creo que yo empecé a hacer presupuestos cuando me fui a la universidad. Si quieren que les cuente me avisan, pero vamos a llamar a Mariel, Mariel, ¿estás por ahí para ver si hay alguna pregunta de las personas que están escuchando? Y si no, vamos a la siguiente lámina. La primera recomendación es actualiza tu presupuesto, flujo de caja, versus proyectado, mensualmente, semanalmente, de ser posible. Asegúrate que tu dinero esté alineado con tus metas. Es muy importante que el dinero se alinee a lo que tú quieres. Y solo por hoy vamos a dar un 20% de descuento en las membresías premium de Creana, que está incluido en mi curso que se llama Finanzas para Freelancers. Vamos a ver, las preguntas serían, ¿cómo hacer un presupuesto cuando tu trabajo dura 3 meses a 5 meses y tu salario es variable? Muy buena pregunta. Si tu trabajo dura 3 a 5 meses y tu salario es variable. Cuando tu trabajo dura. Ok, entonces voy a asumir que solo estás trabajando entre 3 a 5 meses al año y obviamente tienes gastos anuales. Entonces, lo que tienes que hacer es ahorrar ese monto y dividirlo entre 12 para que te alcance en esos 12 meses. Si no es, eso no es posible, es asignar un porcentaje de ahorro a todo lo que entra. Porque como es variable, no te puedo decir que ahorres un monto. Sobre todo para algunas personas que me están escuchando de Argentina o Venezuela, la inflación es imposible dar un monto. Entonces, hay que hacerlo por porcentajes. Por eso es que yo había hablado que el 35% sean tus fijos, el 35% no más tus deudas, el 15% tus ahorros. ¿Cómo ir pagando las deudas más rápido? Las deudas se pagan más rápido. Si dominas un poquito el Excel, yo lo que hago es, ahora mis clientes, hago una lista de todas tus deudas y columnas con intereses, pagos mínimos y empiezo como un juego. Empiezo a decir, a ver, ¿en cuál estoy pagando intereses más altos? Y empiezo a matar esa cuenta lo antes posible. Pero primero hago un detox del presupuesto del cliente para buscar espacio de qué vamos a sacrificar para poder alimentar esa deuda. No sé en qué país estés. En Perú creo que hay formas también de reestructurar deuda. En Estados Unidos también. Pero lo más sencillo es llamar la tarjeta de crédito y tratar de negociar una tasa de interés menor o pasar ese balance a una tarjeta que tenga bajito interés, tomar en cuenta el porcentaje de transferencia y empezar a pagar lo máximo que puedas con un horario. Con un horario me refiero a con un calendario. O sea, puedo decir, si yo debo 1,000 soles y solo puedo pagar 100 soles, pues en los siguientes 10 meses voy a matar esa deuda. O sea, tienes que comprometerte y escribirlo como una meta y ponerlo en tu espejo todas las mañanas para que no te olvides de esa meta. Que explique los otros ingresos con una realidad de Lima. OK. Los otros ingresos con la realidad de Lima. Bueno, bueno, tu sueldo fijo, si es que trabajas en una tienda o trabajas en una oficina. Sueldos variables es que si vendes, no sé, ropa o haces negocios freelance o traduces o escribes contenidos. Alquileres, pues quizás no sea una realidad ahorita, pero es una buena proyección. Comisiones, hay formas de hacer dinero por todos lados. Yo como escritora no sabía esto, pero cuando estaba haciendo mi tienda en la página web, yo ponía los links de Amazon porque todos mis libros están en Amazon. Pero alguien me dijo que hay una forma de agarrar un código para que Amazon te dé una comisión. Entonces, si a ti te gustan algunos productos y tú los recomiendas, puedes recomendarlos en tu página o en tu blog y Amazon te paga una comisión. Entonces, formas de hacer dinero hay. Es cuestión de buscarlas. ¿Cómo poder ahorrar en esta pandemia? OK. El ahorro para mí es un porcentaje, no es un monto. Entonces, si desde la persona que recibió una canasta de 700 soles, no gastarse todos los 700 soles, sino que ahorrar 70 soles o ahorrar un poquito más, un porcentaje. ¿Cómo ahorrar en la pandemia? El ahorro se hace de dos formas. Es ahorro de tus ingresos, o sea, un porcentaje de lo que entra, y ahorro de tus egresos. Si no estás ganando dinero, igual puedes ahorrar. Puedes gastar menos. Puedes gastar menos, puedes comprar, por ejemplo, puedes cocinar una vez a la semana, puedes congelar cosas en el refrigerador, puedes vender cosas que no necesitas. O sea, hay formas de poder ahorrar en esta pandemia. Una persona me ha escrito que dice, me endeudé con un máster antes de la pandemia, tenía un presupuesto para pagar mi máster un año y medio, pero ahora con el problema de COVID no tengo mi seguro ni puesto de trabajo. Puedo minimizar mis gastos y pagar este máster en 5 meses, pero significaría acabar mis ahorros y terminar en 0. ¿Qué es mejor, acabar tus ahorros por pagar rápido la deuda o seguir teniendo un fondo? José, yo te recomiendo y lamento la pérdida del trabajo. Todos estamos siendo afectados por esto, todos. Y espero que esto pase rápido. Yo lo que haría si fueras tú, José, es yo pagaría un porcentaje de la deuda. Porque si tú lo pagas ahorita todo, no sabes lo que va a pasar en 5 meses. Yo pagaría quizás la mitad y me quedaría con la otra mitad como un fondo de emergencia. O sea, no me quedaría en 0. No sé tu tasa de interés, pero no dejaría de pagar un gran porcentaje de esa deuda. Sobre todo si la tasa de interés tiene más de 2 numeritos. ¿A qué me refiero? Que es más de 9%. Pagaría un porcentaje. O sea, míralo como 2 fondos. La otra pregunta. Acá hay otra pregunta que dice, los consejos para ahorrar e invertir al mismo tiempo. O sea, ¿cómo saber en qué invertir? Ok, entonces, para yo hablarles un poquito de inversión, tengo que tomar en consideración la audiencia. Hoy día hemos hablado del presupuesto. Los excedentes o un porcentaje son tus ahorros. La prioridad número 1, si tienes un poquito más de lo esencial, es que tengas un fondo de emergencia. La prioridad número 2 es que tengas un fondo de ahorro con una meta de corto o mediano plazo. Si quieres comparte una casa, quieres hacer tu empresa, necesitas un equipo de trabajo. La prioridad número 3 es invertir. Ya estamos hablando de inversiones a largo plazo. Las inversiones tienen una consideración y también podemos ver otro live de inversiones porque este es un tema totalmente separado. Las inversiones implican riesgo. Y para tomar riesgo hay que poder tener establecidas las fundaciones, las fortalezas y los pilares de tu salud financiera. Entonces, ¿cómo uno puede ahorrar e invertir al mismo tiempo? Yo puedo establecer un porcentaje de ahorro, 10%, y puedo establecer un porcentaje de inversión, 10%. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, no me has preguntado cómo, no me has preguntado dónde. Gracias. Entonces, te digo que sí se puede hacer. En mi caso, por ejemplo, estoy pensando para contarles, en mi caso, sí, yo también ahorro, tengo ahorros y tengo inversiones. Diferentes, diferentes propósitos. Es muy importante tener eso en consideración. El ahorro a corto plazo con una tasa chica y la inversión a largo plazo, que puede ser un crecimiento más alto. Sí se puede hacer. Ya, la última pregunta. Repetir los porcentajes ideales de distribución. Bueno, ok, el 15% de ahorro, el 35% de, este, si quieres, y te lo podemos poner esa lámina para, vamos a ponerla aquí, es la lámina 4. Es 35% de tus fijos, 35, no más de 35% de tus deudas, 15% de tus variables y 15% de tus ahorros. Entonces, idealmente. Eso sería, y está en el presupuestador que les recomendé bajar. Y sería ideal, para los que pueden bajar eso, que me manden uno lleno. Y si me lo mandan esta semana, pues, les puedo dar mi feedback. Vamos a poner aquí la última lámina para que vean mi contacto. Mi contacto es elainking.com, es mi página web. Y elain, arroba, elainking.com es mi email. Si tienen alguna pregunta, me pueden seguir en las redes, bajo elainking, Instagram, Facebook, etcétera, Twitter. Y me pueden mandar un correo con el presupuestador lleno. Bueno, ya con esa me voy. Les quiero hacer acordar que el presupuesto es clave para tener libertad financiera. Les deseo mucha salud financiera, diferente. Y espero que puedan seguir mi curso. Y si han seguido mi curso, me encantaría saber ustedes. ¿Qué les gustó de esto? ¿Qué no les gustó? ¿Qué otras preguntas tendrían? Yo sé que las cosas de finanzas es algo un poquito íntimo, digamos, ¿no? Entonces, si tienen más preguntas, me pueden hacer preguntas por el chat de Creana. OK. Bueno, me despido con un abrazo grande, mucha salud y que estén seguros y que esta pandemia les traiga mucha abundancia y mucha prosperidad. Nos vemos pronto. Bye.